Música Boludos, que bien que pegamos este lugar acá adelante, eh Podemos ver absolutamente todo el escenario A ver, loco, permiso, eh Permiso, loco A ver, a ver No, grandote la concha de tu hermana A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Boludo, ya arranca, ya arranca, ya arranca, mirá, mirá, mirá Sí, sí, boludo, estoy re manija, estoy re manija Ya arranca, ya arranca Ahí viene, ahí viene Sí, sí, boludo, ahí viene, ahí viene Y con lo que pegué la entrada más vale que estemos ¡Para la luz, boludo! ¡Para la luz! ¡Carlito! ¿Estás bien, Carlito? ¡Carlito! ¡Carlito!